Es tiempo de buscar a Dios mientras puedas ser hallado, por eso quiero invitarte el primer viernes de cada mes tendremos vigilias poderosas, medias vigilias que comienzan a las 7 y 30 de la noche con palabras, testimonio, alabanza, vigilias de unción, de poder y de activación así que te esperamos todos primer viernes de cada mes aquí en la senda antigua ven y celebra junto a nosotros buscando el rostro del Señor y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer ¡Bendecido!